Hoy se acaba mi paciencia y ya no aguanto Si te vas, pues te vas Estoy tratado de agarrarte en esta puerta, si es Hoy se la de los ojos, yo que se ha llorado Hoy te digo adiós Que decíte que ya no te quiero, que esto no tiene sentido Pa' qué pedirte que vuelvas conmigo, si mañana eres la misma Estoy esperando que te vayas, que te vayas Pero no te has ido, déjame vivir en esta vida No te vayas, podrás contarle a tus amigas que te quise Que por culpa tuya, haces un tonto y por lo que no te imaginas Que aunque mi vida siga sola, es que es mejor que yo te olvidé Ay, que aunque es mejor que yo te olvidé Se te perdona, pero mañana eres la misma Que aunque mi vida siga sola, es que es mejor que yo te olvidé Yo que es mejor que yo te olvidé Se te perdona, pero mañana eres la misma Eres la misma Y donde están las mujeres Están las mujeres Oye, pa' de Andalí, pa' de Andalí Oye, pa' de Andalí, pa' de Andalí Oye, pa' de Andalí Póganle sentimientos, Carvajal La más vigente de Pueblo Viejo Hoy me duele que te vayas y que mires atrás Y me digas adiós De que valieron los consejos que te di en la vida De que todo el mundo sabe que no hay nada eterno Mejor te digo adiós Pa' que grite a usted que ya no te quiero Porque no tiene sentido Yo sé que yo te amo y tú me amas Pero al final es lo mismo Estoy esperando que me dejes, que me dejes Estoy confundido porque no me activas si me quieres Cuando te vayas Podrás contarle a tus amigas que te quise Que por culpa tuya Va a ser un tonto y por lo que no te imaginas Que aunque mi vida siga sola Que es mejor que yo te olvide Creo que es mejor que yo te dejé Y te perdono Pero mañana eres la misma Que aunque mi vida siga sola Que es mejor que yo te olvide Creo que es mejor que yo te dejé Y te perdono Pero mañana eres la misma Eres la misma Ay, yo, yo, yo Ay, yo, yo Ay, yo, yo Ay, yo, yo Muchas gracias